Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar del modelo GPT-100, un detector de fuga de gases industrial que se utiliza mucho en la industria petrolera y en la industria química. Bien, vamos a ver ahora los accesorios que vienen con el equipo. Para ello tenemos este maletín de transporte en el cual viene el certificado de calibración de fábrica, un manual de instrucciones, el cargador del dispositivo, un adaptador para poder conectarlo a la corriente eléctrica, un cable de transmisión de datos y la unidad principal. Esos son los elementos que vamos a utilizar para este modelo. Vamos a empezar a explicar el funcionamiento del dispositivo. Tenemos en el panel frontal para empezar lo que es el plástico de protección de la pantalla, el cual lo retiramos fácilmente de la siguiente manera. Una vez que retiramos el plástico vamos a proceder a encender el dispositivo presionando el botón que está en la parte superior izquierda. Como podemos observar el equipo internamente comienza a hacer una calibración interna del sensor haciendo pruebas para que el equipo se encuentre operativo. Luego de este testeo inicial el equipo nos va a mostrar en pantalla el nivel de CH4 o gas combustible, que en este caso es de 0 ppm. En el lado inferior nos va a mostrar una escala de medición en la cual nos va a mostrar un valor de 0 a 100 ppm. Luego tenemos en la parte superior derecha los iconos de estado. Uno de ellos es el de la batería y el siguiente es el del estado de alarma. Para poder observar mejor los datos en pantalla podemos activar la función de retroiluminación interna. Para ello vamos a presionar el botón central y automáticamente el equipo va a aumentar el brillo mostrándonos de una mejor manera la lectura que está haciendo en tiempo real. Nosotros para poder hacer las mediciones en campo lo que vamos a realizar es colocar el sensor que está en la sonda externa cerca de la tubería donde se va a hacer la aplicación de la detección de fuga de gases. Para ello nosotros contamos también con tres escalas distintas. La escala de ppm, la escala de porcentaje de explosividad y la escala de volumen. Si nosotros queremos cambiar de unidades vamos a tener que presionar el botón que está en el lado inferior de la pantalla y podemos observar que automáticamente el equipo nos cambia de unidades mostrándonos las que nosotros requiramos. Por ejemplo, en este caso está mostrándose el porcentaje de explosividad. Si nosotros quisiéramos cambiar de unidades, por ejemplo a porcentaje de volumen, presionamos el botón inferior y nos cambia automáticamente dichas unidades. Seguimos presionando hasta que nos muestre nuevamente el símbolo de ppm. De esta manera nosotros podemos cambiar las unidades que requiramos para poder hacer la inspección de la detección de fuga de gases. Concluyendo entonces con las funciones del equipo, hay que recordar siempre que debemos trabajar en las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, ya que esto nos va a ayudar a prevenir siempre algún tipo de error que podamos tener al momento de hacer las mediciones. Gracias por acompañarnos en este vídeo tutorial del modelo GPT-100. Recuerda que cualquier información adicional la puedes encontrar en el link debajo de este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y si deseas saber más de nuestros productos, escríbenos. ¡Gracias!